Un sondeo realizado por el Observatorio de la UBA de la Universidad de Buenos Aires refleja que el 80% de los encuestados y encuestadas dice que hay que achicar los gastos del Estado. Ahora bien, cuando vamos al desglose, marcan que no quieren recortes ni en salud ni en educación. ¿Qué dicen? Bueno, achicar los gastos de la política. Resulta que los gastos de la política no son los más importantes ni los que se llevan la parte grande de la torta, en lo que es un presupuesto, por ejemplo. Salud y educación, sí. Bueno, está perfecto que la gente piense de esta manera. Ahora, el domingo, cuando vayamos a votar en las PASO nacionales, busquemos a ese candidato que en sus propuestas no tiene reducir justamente los gastos en salud y en educación. Vamos a informarnos sobre quiénes, por ejemplo, llevaron a salud y educación, a salud, por ejemplo, a ser secretaría, a la educación. Recordemos lo que fueron las protestas docentes. Fijémonos un poquito cuáles son las propuestas y, si esto es lo que no queremos, que haya recortes en salud y en educación, apuntemos hacia quienes vayan en el sentido opuesto. Eso, por un lado. Por otro, nadie quiere que le toquen los subsidios. Dicen, bueno, basta de subsidios, pero subsidio como sinónimo de planes sociales. Ahora, cuando dices subsidio, también es lo que tenés vos en relación a tu tarifa de energía eléctrica, también te subsidiamos la educación pública, gratuita. Claro, el subsidiado siempre es el otro, ¿no es cierto? El subsidiado es aquel que cobra el plan, que tal cosa, que tal otra, todos los prejuicios que ya conocemos. El subsidiado no soy yo, sí. La mayoría, si usted es de clase media o baja y me está escuchando, me está mirando en este momento, usted también es un subsidiado. Así que vamos a mirar un poquito, las cosas no son tan sencillas, y no nos dejemos llevar por los cantos de sirena que ya varias veces hemos seguido aquí en la República Argentina. Y a votar el domingo, que es importante. Es muy importante a ver si, más allá del descontento y de algunas campañas, inclusive para no ir a votar, que estuve leyendo en las últimas horas, vamos a votar porque es lo mejor que tenemos en este momento, a pesar de los vaivenes de nuestro país. Gracias. Gracias. Gracias.